Diversidad, familia, religión, mamá y mamás. Para mi familia es amor, es unión, es respeto, es apoyo, es complicidad. Familia es el lugar seguro. Para mi familia es Luisa y Matías. Para mi familia definitivamente es amor. Familia es unión, es compartir. Familia es algo definitivamente hermoso. Bueno, toda mi vida fui creyente, fui católica, fui criada en la religión católica y me parece que es importante que Matías tenga los sacramentos. Pues porque la verdad nosotras practicamos la religión pero desde el amor. Pues para nosotras Dios es un Dios de amor, no un Dios castigador, no un Dios que juzga. Nosotras nos sentimos miedo, nosotras nos sentimos amadas, libres, respetadas. Entonces digamos que en ese orden de ideas queremos enseñarle a Mati la religión. Eso siempre y cuando nosotras podamos actuar desde la coherencia. Es decir, que nosotras nos sintamos tranquilas, aceptadas, acogidas. Porque para nosotros es muy importante hablarle con claridad y coherencia a Mati. No podemos estar en un lugar donde no seamos respetadas o aceptadas. Pero es así como vivimos la religión. Entonces como no es un Dios al que hay que temerle o es que estamos en pecado o todas esas cosas que dicen, pues por eso lo hicimos. Porque así nos lo enseñaron desde chiquitas y así lo sentimos. Para mí Dios es un Dios de amor, entonces no me excluye. O sea, no excluye o el hecho de que unas personas lo digan que es excluyente. Para mí no lo es. Entonces, si para mí no lo es, lo hago. Pues a ellos les diría que el Dios en el que yo creo es un Dios de amor, de respeto. Un Dios que no juzga. Y bueno, pues no sé. Como que otras cosas más importantes en las que deberían de estar pues como hablando. Porque es que el amor, el amor no se castiga. El amor no es algo malo. Entonces, ¿cómo ellos van a ir a opinar sobre algo tan lindo y algo tan bueno y no le hace daño a nadie? No, pues yo les digo que Dios nos dijo a todos amar a unos como a otros. Amados unos a otros. Entonces, definitivamente la lección es muy clara. No hay por qué discriminar si Dios es amor. Y nosotros estamos haciendo eso. Profesando lo que Él quiere, que es el amor. Profesando lo que Él quiere, que es el amor. Profesando lo que Él quiere, que es el amor.